Bienvenidos a Curiosidad Animal, el canal donde te contamos todo sobre tu mascota. En el vídeo de hoy te daremos 5 datos y te contaremos 10 curiosidades sobre el Spanielbretón. Pero eso no es todo, al final del vídeo tenemos para ti y para tu mascota un pequeño extra. ¡No te lo pierdas! Dato número 1. El origen. Aunque en la actualidad es común encontrarse al bretón como un perro de compañía, es una raza criada principalmente para la caza, como perro de muestra. El término Spaniel significa tumbarse o agacharse. Eso viene de la forma en la que los bretones actúan al avistar una presa. Y bretón indica de dónde viene la raza, es decir, proviene de la Bretaña, Francia, concretamente durante el siglo XIX. Por cierto, si te preguntas qué es un perro de muestra, es el perro que por instinto te muestra o señala con el hocico la dirección donde se encuentra la pieza. Dato número 2. Energía. Un perro con mucha energía y una gran necesidad de aprovecharla. Paseos y juegos no podrán faltar en su rutina diaria para poder tenerlo bajo control y que no quiera gastar toda esa energía donde no debe y como no debe. Dato número 3. Tamaño y peso. De patas largas y peso ligero, tiene una altura a la cruz de 44 a 52 centímetros, con un peso de entre 15 y 19 kilos. Dato número 4. Esperanza de vida. La esperanza de vida de un bretón está entre los 12 y 15 años, aunque parece que con el tiempo su esperanza de vida va en aumento. Dato número 5. Pelaje. Para mantener el pelaje en un buen estado, se recomienda un cepillado regular de dos o tres veces a la semana. Ya tenemos listos los 5 datos. Ahora vamos con las 10 curiosidades y el extra del final del vídeo. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y darle a la campana para no perderte nada. Hay vídeos nuevos cada semana. Y ahora sí, vamos con las curiosidades. Curiosidad número 1. Alegres y cariñosos. Su origen como perro cazador puede confundir a la gente pensando que son perros agresivos o violentos, pero no es así. Se trata de unos perros muy cariñosos que si pueden, se pasarán el día detrás de ti pidiéndote caricias y mucha atención. Curiosidad número 2. Socialización. Al igual que necesitan mucho ejercicio físico y mental, también es necesario ofrecerles oportunidades para que socialicen. Si no es así, pueden desarrollar malos hábitos y aunque no suele ser común en esta raza, volverse perros destructivos. Curiosidad número 3. Inteligencia. Un perro muy inteligente y capaz de mucho. Las hembras usan su inteligencia para conseguir sus objetivos, lo cual las hace un poco más difíciles de controlar que los machos, que por su lado, tienen un carácter más despreocupado y son más fáciles de persuadir. Por cierto, si quieres saber cuál es el perro más inteligente del mundo y de qué es capaz, te dejamos aquí arriba el enlace para que lo conozcas. Curiosidad número 4. La cola. Se dice que algunos bretones tienen por naturaleza la cola corta. Por otro lado, podemos encontrar a otros que simplemente se la han cortado de cachorro. Hay que recordar que en muchos países está prohibido cortar la cola a los perros. Curiosidad número 5. Adaptabilidad. Muy sociable y siempre con expresión de alerta. Disfruta del aire libre y de muchos momentos de juego sin presentar ningún problema al compartir esos momentos tanto con niños como con otros perros. Al igual que en los momentos de actividad, puede compartir el día a día con compañeros tanto de dos como de cuatro patas, conviviendo juntos sin ningún problema. Curiosidad número 6. Agility. Con su gran energía y siendo un perro muy inteligente, se adapta a la perfección ante cualquier tipo de entrenamiento y si a eso le añadimos su gran resistencia, hace que el bretón sea ideal para las pruebas de Agility. Curiosidad número 7. Perro de muestra de menor tamaño. A pesar de su pequeño tamaño, es un perro de muestra muy polivalente para todo tipo de caza y todo tipo de terreno. Curiosidad número 8. Mal guardián. Como perro con una gran capacidad de sociabilizar, convertirá fácilmente a los desconocidos en amigos, tratándolos de una forma muy amable y cariñosa, lo cual nos hace descartar al bretón como perro guardián. Curiosidad número 9. Independiente. Aunque en el hogar es muy cariñoso, cuando tiene un objetivo se vuelve un perro muy autónomo a la hora de tomar sus decisiones. A pesar de ello, seguirá buscando la manera de complacer a su dueño. Curiosidad número 10. Tendencia a escaparse. Debido a su instinto depredador, el bretón es un perro que tiende a escaparse. Cuando algo llama su atención, es capaz de seguir su instinto sin importarle el entorno. Habrá que enseñarle a permanecer al lado del dueño y a seguir sus órdenes, o por lo contrario, deberá asegurarse de pasearlo siempre con correa. Y ahora, lo prometido es de Oda. Aquí tenéis un vídeo que podéis poner a vuestro perro para ver su reacción. Esperamos vuestros comentarios sobre la reacción de vuestras mascotas. Ojalá lo disfrutéis tanto como nosotros. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale like y deja en los comentarios si tienes o tendrías un perro de esta raza y de qué autorrazas te gustaría que hiciéramos un vídeo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal!